¿Cuál es la principal localización? Retrocecal ascendente, ¿no es cierto? Retrocecal ascendente, vamos a grabar esto. El apéndice se localiza principalmente en la posición por detrás del ciego. Retrocecal ascendente. Y eso tiene que ver con la rotación del colon. Aprovechamos en recordar cuál es la rotación, el colon, el intestino, en general es una rotación embriológica, ¿cierto? De 270 grados. Primero rota 90 grados cuando el intestino del fetito se sale, se visera, hace una rotación de 90 grados en sentido antihorario. Y luego cuando regresa a la cavidad abdominal, hace una rotación de 180 grados. 90 en la herniación, 180 en la reducción. Eso que justamente a raíz de eso es que el apéndice por la rotación de que hace el intestino termina localizándose por detrás. ¿A qué semana se visera y a qué semana se visera? La viseración ocurre más o menos dentro, alrededor después de la cuarta semana aproximadamente, empieza, porque ahí empieza a venirse la cuarta, quinta semana, empieza a haber una abertura. Y tiene que regresar después de la, decimos, segunda semana. ¿Ok? Porque al final del primer trimestre, bueno, cuando se clasificaba en trimestres, todo tenía que haber regresado a la cavidad abdominal. Cuando no regresa bien, vienen los onfaloceles y diferentes problemas embriológicos. La arteria que riga el apéndice es la arteria apendicular, rama de la iliocólica, pero lo importante es que viene es rama de la mesentérica superior. Y va al sistema, el drenaje en todo caso, al sistema portal. El drenaje del apéndice va al hígado. Los folículos del apéndice se conocen como amígdalas de RUX, los folículos linfoides, que son los que se inflaman, los que se hipertrofian y dan origen a las apendicitis. La causa más frecuente de apendicitis en niños es, justamente eso, hipertrofia de las amígdalas de RUX o folículos linfoides de RUX. La causa más frecuente de apendicitis en adultos ya también son los fecalitos. Niños, causa inflamatoria. Adultos, causa obstructiva por fecalitos. ¿Sí? Muy bien. Entre los dos, ¿cuál predomina? La de los niños, la principal causa de apendicitis. Siguiente. ¿Qué hernias pueden causar apendicitis? La hernia de amiantos. La hernia de amiantos, la hernia de garengotos. Amiantos y garengotos. ¿Sí? La diferencia, ¿cuál es? Que amiantos es la apendicitis que se da en la hernia inguinal y garengotos, la hernia que se da en la hernia crural. ¿Cierto? ¿Qué parásitos pueden causar apendicitis? Trichuris trichura y enterobius vermicularis, oxiurus. Los ascaris numbricoides no generan apendicitis. Los ascaris generan colesistitis, colangitis, obstrucción de la vía biliar, no apendicular. La vía apendicular, trichuris y oxiurus. ¿Qué neoplasias pueden causar apendicitis? Neoplasia benigna, el mucosele. Y neoplasia maligna, el tumor carcinoide, el más frecuente de cada uno, ¿no es cierto? De los benignos, mucosele. Y de los malignos, el carcinoide, que es el cáncer más frecuente del apéndice. Entonces, la etiología bacteriana de la apendicitis, si bien la etiología es obstructiva, o que se obstruye la base, ¿qué germen puede estar generando apendicitis? En general, los gram negativos y los anaerobios. ¿Qué gram negativo a la cabeza? E. coli. ¿Qué anaerobio? Bacteroides. ¿Ok? ¿Cuál predomina? Depende del estadio. Los gram negativos e. coli predominan en las fases no complicadas, mientras los anaerobios bacteroides predominan en las fases complicadas. ¿Cierto? Muy bien. Síntoma más precoz e inespecífico del apendicitis no es el dolor. Lo que aparece antes que el dolor es la hiporexia. Hiporexia, anorexia, la pérdida de apetito. ¿Ok? Después, recién viene la cronología clásica de Murphy. No es cronología de McGurk, ¿cierto? Es cronología de Murphy. ¿En qué consiste? Primero es el dolor, luego vienen las náuseas, vómitos, y luego viene la fiebre. En ese orden es la secuencia clásica de una apendicitis típica. Secuencia de Murphy. Fases de la apendicitis. Las cuatro fases de la apendicitis son, primero la congestiva, sinónimo catarral. Luego viene la supurada o plemonosa, y luego viene la necrosada. Congestiva, supurada, necrosada, y luego ya viene la perforación. ¿Sí? Las cuatro fases. En la fase congestiva, la primerita, ¿qué bacterias predominan? Ninguna. Ninguna bacteria. Ninguna. No hay proliferación bacteriana porque el apéndice recién se está congestionando, edematizando. Solamente hay reducción del drenaje linfático y venoso. ¿Ok? Se hincha el apéndice. Es muy reciente para que haya proliferación bacteriana. ¿Qué clínica da ese edema del apéndice? Dolor inespecífico. Un dolor de tipo visceral. ¿Qué fibras nerviosas están estimuladas? Justamente son las seis primeras horas. Fibras tipo C, de poca mielina. De muy poca mielina. ¿Ya? Luego, ¿cuánto tiempo dura esa fase congestiva? Seis horas. Luego viene la fase supurada, donde predominan ahí sí las bacterias gram-negativas E. coli. ¿Y qué sucede? Cuando ya hay proliferación bacteriana, supuración, aquí hay dolor de tipo localizado. Ahí viene el Macburnay recién. El Macburnay por eso aparece seis horas después, cuando el dolor migra. ¿Cierto? Luego viene la fase necrosada. La necrosis empieza más o menos doce horas después del inicio de todo el cuadro. Y cuando hay necrosis es porque hay isquemia. Y cuando hay isquemia no hay oxígeno. ¿Qué bacterias predominan? Anaerobias. Ahí recién predominan los anerobios bacteroides. ¿Y qué pasa cuando hay isquemia de un órgano? ¿Cuál es la clínica? Fiebre. Por eso, la fiebre es una indicación de que el apéndice está haciendo isquemia. ¿Ya? Se está necrosando. Luego viene la fase perforada. En la fase perforada, cuando yo todo se diseminó, ya por supuesto que también predominan anaerobios. ¿No? Y cuando es la clínica de la perforación, el dolor al rebote. Listo. Entonces, esta es la secuencia y nos detenimos, lo tuvimos un ratito porque sí es lo más importante recordar. Al inicio empieza con dolor visceral por la congestión, dolor inespecífico. Luego el dolor se localiza. Por cierto, cuando el dolor se localiza es porque están estimulando que fibras nerviosas tipo A. O sea, que están bastante mielinizadas. ¿Cierto? Luego viene la fiebre, que es por la isquemia. Y luego viene el dolor al rebote por la perforación. Datos. La necrosis se da aproximadamente a las 12 horas posterior al inicio del cuadro. Y la perforación 24 horas posterior al inicio del cuadro. ¿Ya? Nuevamente, bueno, está la 17-18. El dolor visceral del inicio del apendicitis se da por estímulo simpático. Lo que da el primer dolor del apendicitis, el inespecífico, es simpático. Fibras tipo C. Y luego el dolor somático se da por estímulo somático. Fibras somáticas. Fibras tipo A. Mucho más específicas y mielinizadas. Específicamente las que transmiten el dolor somático son las A-delta. Alfa, beta, gamma, delta. Hay cuatro tipos de fibras nerviosas. Un neuro lo van a ver, se lo van a recordar seguro. La delta es la que más transmite el dolor de forma más localizada. Bien. El punto de MacBurney, están los cuatro puntos ahí. MacBurney, ¿qué localizaciones se identifica? De apéndices, paracecales en general. Paracecales significa alrededor del cielo, delante, detrás, a la izquierda, a la derecha, en cualquier parte alrededor del cielo. LANS identifica localizaciones pélvicas, más inferiores. Cuando hay LANS positivo, seguramente el paciente tiene diarrea, disuria, poliacluria. El punto del ECN es el que está por encima de MacBurney, un poquito para atrás. Identifica retrocecales. ¿Ya? Y Morris identifica paraileales, delante o detrás de la válvula ileocecal. Ok, entonces, si este es el abdomen, este es el ombliguito, este es las espinas ilíacas, esta es la línea que une la espina ilíaca ante el superior derecha con el ombligo, tres tercios, ¿no? MacBurney está ahí, entre el tercio medio y el tercio lateral. Y Morris está ahí, entre el tercio medio y el tercio interno, ¿no es cierto? Y LANS está en la línea que une las dos espinas ilíacas ante los superiores, izquierda y derecha, que viene tres tercios, tercio medio con tercio derecho, ahí está, ese es LANS. Y el ECN está más arriba y más para atrás, como ya no se le falta. ¿Bien? Listo. El signo que al comprimir el lado izquierdo y duele la espina ilíaca derecha se llama ROPSIN, el signo de ROPSIN. ¿Cómo se llama el dolor al rebote? El signo de BLOOMBERG, el BLOOMBERG, el dolor al rebote. El nombre que le daban a la escuela francesa, que a veces lo preguntan, el signo de MUSI. BLOOMBERG, el signo de MUSI, ambos son dolor al rebote. El score de Alvarado incluye estos criterios. Ahí ya no tienen que escribir, están escritos todos los criterios. Eso sí, si algo van a repasar después, si no han tenido una preparación manual o algo, tienen que memorizar esto. La migración del dolor, ¿cuánto puntaje da en el score de Alvarado? Un punto. Las náuseas o vómitos o cualquiera de ellos, un punto. La hiporexia, pérdida de apetito, un puntito. La fiebre, un punto. El dolor en la fosilíaca derecha, que puedes decirle más Burney, Lanz, Lecene, Moritz, cualquiera, dos puntos. El dolor al rebote, un puntito. La leucocitosis, dos puntos. Y en la desviación izquierda, un puntito. ¿No es cierto? Todo suma diez puntos. Evidentemente, los que tienen mayor valor son el dolor en la fosilíaca derecha y la leucocitosis. ¿Cuál es la conducta si es que tenemos Alvarado entre uno, dos, tres? Alvarado chiquito. Alvarado no es apendicitis. Descarta, aleja la probabilidad de apendicitis. Si tenemos Alvarado entre cuatro y seis, entre cuatro y seis, es duda diagnóstica, ¿no es cierto? Que se tiene que hacer imágenes. La mejor imagen es la tomografía. ¿A quiénes no podrían hacerle tomografía? A las mujeres jóvenes ni gestantes. Entonces, no necesariamente que esté gestando, ¿ah? Basta que sea una mujer joven, siempre hay que sospechar posible gestación. O sea, hasta que demuestren que no lo está. Entonces, si no, a una mujer joven jamás le van a hacer una tomografía hasta no descartar gestación. Ya sea, y aquí lo ideal es hacer una ecografía. Entonces, tomografía o ecografía. Ese es el más preguntado, entre cuatro y seis, Alvarado. Si es que no le pueden hacer ni tomografía ni ecografía, ¿cuál es la conducta? Ya sea que no le pueden hacer o los resultados de ninguno de los dos es útil, observación por doce horas. Ante la imposibilidad o resultados muy insuficientes del ataque eco, ¿qué dijimos? Observación por doce horas. Obviamente, doce horas tienen que recalcular su Alvarado, ¿ya? Muy bien, entonces, entre uno y tres no es apendicitis, entre cuatro y seis, TAC, eco. Y entre siete y diez, la conducta es apendicectomía, conducta quirúrgica, ¿ya? Está justificado hacer una apendicitis, una apendicectomía. Ahora, volvamos a la veintisiete un ratito. Decíamos que entre cuatro y seis, tomografía, en segundo lugar, ecografía. Y si no, no se puede hacer ninguna observación por doce horas, ¿verdad? Luego de esas doce horas, tienen que recalcular su Alvarado. ¿Con cuánto de score deciden una cirugía de doce horas después? Con cuatro. Doce horas después, con mayor o igual a cuatro, deciden exploración quirúrgica, ¿cierto? Listo. El estudio de imágenes de elección en apendicitis, ¿cuál es? Siempre es la tomografía, ¿eh? Tomografía. El estudio de elección en mujeres en edad fértil, mujeres jóvenes, ecografía, ultrasonía. Y si ya está gestando, si ya está gestando, ¿qué tienen que pedir como estudio inicial? Igual, ecografía. La ecografía es el estudio inicial en cualquier mujer joven o gestante. Ahora, detalle. Entonces, en la gestante, lo primero a pedir siempre es eco. Pero si la eco no les da suficientes hallazgos, no es concluyente o nada, ¿cuál es su segunda opción? Y mucho más específico, la resonancia magnética. Porque va a irradiar menos que la tomografía, ¿cierto? Ahora, lo más probable es que no puedan hacerle resonancia magnética, ¿no es cierto? Porque o no está disponible, o etcétera, o es muy costoso, qué sé yo. Si es que la ecografía no les dio resultados y no le pueden hacer resonancia, ¿cuál es la conducta en una gestante? No va a hacer observación por 12 horas, como dice Alvarado. ¿A una gestante la dejarían 12 horas en observación con un probable órgano pudriéndose? ¿Con la probabilidad de que eso precipite el parto? No, ¿no es cierto? Si no pueden hacerle resonancia ni ningún estudio a una gestante, está justificado la laparoscopía diagnóstica, exploradora. Para diagnosticar un huequito, laparoscopio, para ver el apéndice. Está bien, listo, cierran, no pasó nada. No lo van a operar, ¿no? Si el apéndice está bien, poniéndole en riesgo. Si está con un apéndice, ya lo refiero. En las mujeres gestantes no se espera mucho tiempo. ¿Ya? Listo. Ese detallito tenganlo en cuenta. 31. Hallazgos de los estudios de imágenes en una apéndice aguda. ¿Qué hallazgos le va a decir la tomografía o la ecografía o lo que fuere? Pared mayor a 2 milímetros. Pared. Engrosamiento de la pared mayor de 2 milímetros. Y el diámetro mayor a 6 milímetros. O sea, dilatado más de 6 y engrosado en su pared más de 2. ¿Ok? Son los dos principales hallazgos, ya sea en tomografía, resonancia o la misma ecografía, si es que logra ver el apéndice, ¿no? Bien, el absceso apendicular, hasta ahora estamos hablando de apendicitis aguda. Cuando hablamos de abscesos o plastrones, incluso masas apendiculares, se consideran a partir de los 4 días de evolución clínica. Por más que les diga que le duele hace 6 horas y tiene una masa, eso no es un plastrón y un absceso. Puede ser hasta una neoplasia. Abscesos y plastrones a partir de los 4 días. ¿Cuál es el manejo de la apendicitis? Apendicectomía. La apendicectomía. Esto estamos, parece Monse la prueba del dato, pero es para aclarar que, porque puede que haya un revisado de algún lado que es antibiótico-terapia en ciertos casos, ¿cierto? Esto no está estandarizado todavía en ninguna guía peruana, ni se pregunta de esa manera. Cirugía. El manejo de la peritonitis localizada, ¿cuál es? Entonces, luego de la apendicectomía, toda peritonitis localizada. Por cierto, ¿cuál es la definición de localizada? PUS en un cuadrante. Y generalizada abajo, PUS en dos o más cuadrantes, mayor o igual a dos. Si es una peritonitis localizada, se hace apendicectomía más, puntos suspensivos, más antibiótico-terapia. O sea, se hace apendicectomía más un drenaje, se deja un dren. Estos son conceptos clásicos. La laparoscopía lo ha cambiado todo. Pero el examen va a seguir viniendo en base a este tipo de conceptos. Apendicectomía más drenaje más antibiótico-terapia. ¿Cuánto tiempo de antibiótico se recibe una peritonitis? Cinco a siete días como mínimo. Como mínimo. Puede ser más, dependiendo del cuadro. Pero mínimo cinco días, ¿ya? ¿Qué antibióticos? Antibióticos para tratar anaerobios y gram negativos, ¿no es cierto? Y si es generalizado, es apendicectomía más lavado de cavidad peritoneal. Lavado peritoneal más su respectiva antibiótico-terapia por cinco a siete días. Igual. ¿Ok? Listo. ¿Por qué a las localizadas no se les lava la cavidad? Porque puede diseminarse. ¿No? De lo que era localizadito lo vuelven generalizado. ¿Cuál es el manejo del absceso apendicular? Absceso es un chupo. ¿Qué le hacen a los chupos? Lo drenan. No se hace a apendicectomía. Se hace a un drenaje. Repente drenaje. Y después, su antibiótico-terapia. Pero lo más importante de los abscesos es drenar la pus. Más que operar en la pendeza. Si es que es un plastrón, ¿cuál es el manejo? Antibiótico-terapia. Solamente tratamiento antibiótico. ¿Ya? Entonces, abscesos se drenan plastrones antibiótico. Independientemente que sea plastrón caliente o frío, que no viene al caso. Plastrón caliente, ese término a veces le gusta usar, simplemente se refiere que ahorita está con mucha leucocitosis y con mucha fiebre el paciente. Y justamente la idea de los antibióticos es enfriar ese cuadro. ¿Ya? En ambos casos, tanto en absceso como en plastrón, se hace apendicectomía diferida. ¿A cuánto tiempo se hace la apendicectomía? A los 45 días. Se decía dos meses, tres meses, todo el mundo decía lo que sea. Ya está estandarizado a los 45 días. Después de los 45 días se refiere. ¿Ya? En cualquier momento. Complicación más severa de la apendicitis no es ni la peritonitis ni las masas. La más severa es la pileflevitis o tromboflevitis portal, que es la formación de qué? De abscesos hepáticos. Abscesos hepáticos que ingresan al hígado por vía portal. El hallazgo casual y asintomático. 3.9. Salir, cambiamos de tema, ¿no? Hasta ahí la apendicitis. El hallazgo casual y asintomático de cálculos en la vesícula se denomina, cuando lo encuentran de casualidad piedras, colelitiasis. O litiasis vesicular. No es itis, ¿ah? Es colelitiasis. Cuarenta, los cálculos primarios, o sea, que se originan en la vesícula, lo más frecuente son los mixtos a predominio de colesterol. Cuatro, uno. Los cálculos ya también primarios, primitivos, más frecuentes de la vía biliar que se originan en el colédoco, son los pigmentarios marrones. Marrones. Entonces, los que nacen en la vesícula de colesterol, los que nacen en la vía biliar, pigmentarios marrones. ¿Cuál es el principal contenido de esos pigmentarios marrones? Es el bilirrubinato de calcio. Bilirrubinato cálcico, usualmente por infecciones, por sepsis. Cuatro, dos. Los cálculos que provienen de anemias hemolíticas, de hemólisis, son de pigmentos negros, pigmentarios negros. ¿Y dónde se localizan estos cálculos por hemólisis? En cualquier lado, pero se encuentran un poquito más en la vesícula. Por supuesto que no es más frecuente que una de colesterol, ¿no? Pero ahí se suelen alojar. ¿Ya? ¿Pigmentario negro o hemólisis? Puede ser pregunta siempre. El estudio de elección para el diagnóstico de colelitiasis es, no dice itis, ¿ah? Colelitiasis es ultrasonido ecografía. Ecografía, ponga. Toda ecografía debería detectar las piedras en general. El dolor en hipocondrio derecho, posprandial y asociado a náuseas, sin fiebre ni leucocitosis, ¿cómo se define? Hay dolor en el hipocondrio, después de alimentarse, pero no hay náuseas, no hay fiebre y no hay leucocitosis. Hipocondrio ecografía. ¿Qué es eso? Cólico, un cólico vesicular, ¿cierto? Un cólico. No es una colesistitis, cólico vesicular. ¿Cuánto tiempo en promedio dura un cólico? 30 minutos. Es lo usual. Si es que un cólico dura más allá de las 4 a 6 horas y no cede, ni siquiera con antiespasmódicos ni analgésicos, tienen que sospechar en colesistitis, que se está inflamando, ¿sí? Si no pasa hasta las 4 a 6 horas, colesistitis, con alta probabilidad. Ya no es un simple cólico. El manejo de elección, 4 a 5, para colelitiasis es, cálculos en la vesícula, si es que el cuadro es asintomático, o sea, encuentran piedras, pero no tenían ningún síntoma, ¿qué se hace? Nada. Observación, conservador. Pero si es que es sintomático o tiene riesgo de cáncer, el paciente, colesistectomía, manejo quirúrgico, una colela programada, por supuesto, no es una urgencia. ¿Y cuáles son, por cierto, esos riesgos de cáncer? Cuando una colelitiasis, por ejemplo, cuando los cálculos son mayores a 3 centímetros, cálculo grande, riesgo de colelitiasis. Cuando está asociado a pólipos, sobre todo pólipos de más de 1 centímetro, pólipos grandes, aumenta el riesgo de cáncer. Y cuando está asociado a salmonellosis, infecciones recurrentes por salmonella, aumenta el riesgo de cáncer de vesícula. Ahora, la litiasis, por el simple hecho de haber una piedrita, ya es riesgo de cáncer. Estos que he escrito acá, simplemente aumentan o agravan el riesgo. ¿Ok? Muy bien. El dolor en el hipocondrio, esto es lo más importante de hasta ahorita, el dolor en el hipocondrio derecho, pero que tiene murfi, leucocitosis, es sospecha de, ya no es de cólica. Si tiene murfi, leucocitosis con cuadroinflamatorio, es colesistitis. Colesistitis. ¿Cierto? Ahora, criterios de Tokio para diagnóstico de colesistitis. Estoy saliéndome un rato de los denunciados. Criterios de Tokio para diagnóstico de colesistitis. A, B, C. Me escapo un rato del tema, ¿ya? Para hacer el patadero, dar dato. ¿Está? Uy, sí. Qué bacán. Ya, me salteo a la 4.9, ¿ya? Un ratito. ¿Lo tienen ahí? ¿Sí, no? Ya, me salteo a la 4.9. Primer criterio de Tokio para colesistitis, tiene que tener tres criterios. En el primer grupo de criterios, es que tenga síntomas, signos locales de inflamación. ¿Cuáles son signos locales de inflamación? Estamos hablando del hipocondrio derecho. Murfi, dolor en hipocondrio derecho, una masa, etcétera. O sea, algo que genere dolor o algún síntoma en el hipocondrio derecho. Un signo local. ¿Cierto? Esto es más simple de lo que parece, ¿ah? Segundo criterio, que haya un signo sistémico de inflamación. Lo que antes llamaban el SIRS. ¿Cuáles son signos de inflamación sistémica? La fiebre, la leucocitosis, la elevación de los reactantes de fase aguda, PCR, por ejemplo. Y tercer grupo de criterios, imágenes. ¿Qué dice Tokio 2018, guía de... Ya lo decía desde 2013, pero ya se refuerza este tema en la última guía del año pasado, por eso estoy haciendo hincapié en el tema, porque va a venir. Que para diagnosticar colesistitis, tienen que tener al menos un signo local de inflamación. Y al menos un signo sistémico. Uno local más uno sistémico es sospecha. O sea, pueden combinar Murphy, que es uno local, con fiebre. Probable colesistitis. Pueden combinar dolor en hipocondrio derecho, con PCR elevado. Probable colesistitis. Pueden combinar Murphy con leucocitosis. Nada más les tiene que decir la pregunta. Basta que haya un local y un sistémico, eso es probable colesistitis. ¿Cómo se confirma el diagnóstico? Siempre con el tercer criterio, imágenes. ¿Y cuál es esa imagen de elección? La ecografía. ¿Ok? Es simple, ¿verdad? Porque antes, o sea, los casos eran después de una comida, de un atracón y esto, le empieza a doler a la paciente, y luego hasta floro, floro y más floro. Los casos clínicos que van a venir acá, son básicamente un signo local y un signo sistémico. Probable. De frente se van a la clave de que haya colesistitis, que seguramente es lo más probable. ¿Bien? Y aunque esté claro esto, ¿ah? Y siempre confirmar con imágenes. Regresamos a la 47. Y justamente ese estudio de imágenes de elección para colesistitis es la ecografía. ¿Cuál es la ecografía? Pero ¿cuál es el estudio más específico? Tengan mucho cuidado con esa pregunta. Es fácil, pero se enreda. La ecografía es el mejor de todos, en el sentido de que es el más fácil de hacer, es el más útil, es el primerito que tienen que hacer, es el de elección, y tiene una muy alta sensibilidad. Hoy en día, la ecografía debe detectar todo. ¿Ya? Pero solamente si es que les preguntaran Gold Standard, más específico, o ante duda diagnóstica, es la gamagrafía. Que nadie lo hace, justamente porque la ecografía ya prácticamente detecta todo. El otro nombre es la colecintigrafía. Es el nombre específico de las gamagrafías para la vía biliar. ¿Ok? ¿Qué usa? ¿Qué radiosótopo? El mismo que se usa en toda la restauración intestinal, tecnesio 99. Todos usan tecnesio 99, ¿no? Pero para que se una a la bilis, se asocia a ácido y nido acético hepático. Este, un radiosótopo, una sustancia que hace que el tecnesio se absorba en el hígado, se trene en la bilis, y pueda hacerse moda en su gamagrafía. Como les digo, ya nadie los hace. Hace 20 años si era una pregunta probable. Hoy no debería hacerlo porque la ecografía, si bien no es el gol estándar, es el de elección. ¿Ya? Tienen claro esto del estudio de elección, ¿no? Esa palabra mucho les confunde. Por ejemplo, cuando les dicen en en este, insuficiencia venosa, ¿cuál es el estudio de elección? El gol estándar es la flebografía. El estudio, meterle contraste a las venas y placa, 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 placa. Pero es invasivo, doloroso, complicado, ¿no es cierto? El otro, que tiene tal vez un poquito menos de especificidad, es el ecodopler, pero es fácil de hacer, más accesible, barato, no duele, no es invasivo y todo. ¿Cuál es el de elección? No siempre el de elección es el gol estándar. El estudio de elección es el que tenga muy alta sensibilidad, sea fácil de hacer, accesible, tolerable por el paciente, en el criterio, ¿no es cierto? Por eso cuando le dicen cuál es el estudio de elección para varices, es el ecodopler, a pesar que la flemografía es el gol estándar, ¿cierto? En estenosis de píloro, de los niños, viendo nosotros, porque esa palabra, es como les va a venir, lo estoy insistiendo bastante, por eso las fijas, ¿no? El estudio de píloro dice, por ejemplo, ¿cuál es el gol estándar para píloro? Es la radiografía contrastada, darle tomar contraste al bebé y que se vea el píloro obstruido, pero ¿cuál le haría, es lo de elección un niño? No, lo de elección es la ecografía, ¿cierto? Porque es un niño vomitador, ¿qué pasa? Le dan contraste y se vomita y se aspira con el contraste, deben evitarlo, el de elección es algo menos invasivo, es la ecografía, y así, tengan cuidado con esa palabra de elección y váyanse siempre a un estudio que es fácil de hacer, pero que por supuesto tenga buena sensibilidad, y la ecografía es el de elección para viabilidad, ¿ok? Listo. ¿Y cuáles, 50, ¿cuáles son los hallazgos ecográficos en colesistitis? La pared engrosada, pared de más de 4 milímetros, más de 4 milímetros de pared, ¿cuál es el germen más frecuentemente asociado a la colesistitis? E. coli, igualito que apendicitis, gram negativos, E. coli, ¿ya? Muy bien, ¿qué tipos de colesistitis hay? Incluso ya está con sus porcentajes ahí, el más frecuente de todos, 90%, es la colesistitis litiásica o calculosa, es decir, la asociada a cálculos y es la que más conocemos. El otro 10% es la alitiásica o acalculosa, y el menos frecuente de todos, 1% es la emfisematosa, y menos mal porque es la más mortal de todos, ¿ya? La colesistitis calculosa, la 53%, la litiásica, la más conocida de todas las asociadas a piedras, es más frecuente en mujeres, y ¿cuál? Y FR, factores de riesgo, ¿cuáles son sus factores de riesgo? Las dislipidemias, la obesidad, la gestación y las bajas bruscas de peso, cuando bajan de peso bruscamente, genera, favorece la formación de cálculos, y genera todas las dislipidemias a la gestación en las chicas. ¿Cuál es el manejo de elección de las colesistitis? Ahí es una pregunta bien con truco siempre, bien malosa, que no, esperemos que no venga porque mucho va a depender de cómo lo interpreta el que los está poniendo. Entendámoslo, para ser más claros, menos confusores, manejo inicial. El manejo inicial siempre va a ser la, el manejo médico, ¿no es cierto? Manejo del dolor, antibióticos, en la emergencia. Posteriormente, el manejo definitivo siempre va a ser la colesistectomía, la cole lab, la paroscópico, idealmente. El tema y la pregunta siempre va a ser esa cole lab, esa cirugía, ¿cuándo se hace de urgencia? Esa es la pregunta que le van a hacer. Caso clínico para que diagnostiquen y ustedes decidan, ¿lo opero de urgencia o lo opero de forma electiva? ¿Ya? Entonces, justamente este 55 resaltamos porque es súper importante. Resalto también cuál, el 49, ¿no? El 49 y el 55. ¿Cuándo se decide hacer una cirugía en colesistitis? Una cirugía temprana, para ser específicos. ¿Cuándo se opera de forma temprana en la urgencia en la guardia? Cuando el paciente tiene complicaciones agudas, complicaciones importantes, o sea, viene con peritonitis, ¿lo dejarían al tratamiento médico? No, tienen que operarlo, ¿cierto? Cuando el paciente está inmunosuprimido, baja de inmunidad, VIH, SIDA, un diabético mal controlado, etcétera, se tiene que operar, no lo van a dejar los antibióticos. ¿Y cuándo tiene menos de 72 horas de evolución? Este es el criterio que más el examen toma en cuenta. Me, casos clínicos, y siempre se van a dar cuenta que dice 24 horas, la mayoría de veces. Hace 24 horas le empieza a doler ahí, está. ¿Conducta? Sí, es el mejor, los tres primeros días de evolución es el mejor momento para operar, incluso de urgencia. Si tiene más de 72 horas, a la derecha lo pongo, el tratamiento es médico, no se opera. ¿Y cuándo se le saca la vesícula? A los 45 días, igual que en apendicitos. ¿Ya? Muy bien. Eso con las calculosas. Las acalculosas, cuando no está asociado a cálculos, ¿en quiénes es frecuente? En inmunosuprimidos. No hay piedras, pero hay proliferación bacteriana porque el paciente está inmunosuprimido. Y en los pacientes en shock, los hipovolémicos poli-traumatizados. ¿Cuál es el germe más frecuente acá? Sigue siendo E. coli y en segundo lugar, clepsielas. Las clepsielas. Siguen siendo gram negativos, ¿no? ¿Y cuál es el manejo de elección de la colesistitis acalculosa, la que no está asociada a cálculos? Justamente, como es inmunosuprimido, es criterio para hacer cirugía de urgencia. Cole lab temprana, cole lab de urgencia. 5-9. Cuando la colesistitis es enfisematosa, ¿en quién es el frecuente? En los pacientes también inmunosuprimidos, pero específicamente diabéticos, en diabetes mellitus. Aquí cambia el germen. Los diabéticos suelen hacer con frecuencia infecciones por clostridium. El germen ya no es E. coli. En las enfisematosas es el clostridium perfringens. No lo confundan con el difícil, ¿no? De la colitis pseudomembranosa por clindalicina. Esa es otra otro germen. Es el clostridium perfringens, que causa enfisematos. Es una bacteria formadora de gas. Es una anaerobio formadora de gas, formador de gas. Por eso genera enfisema. Y también puede generar, dice 6-1, el hallazgo radiográfico característico es aerobilia. Como genera gas, aparece gas en la vía guía. ¿Cuál es el manejo de elección de los enfisematosos? Como es inmunosuprimido, igual tiene que ser quirúrgico. ¿Está bien? Cirugía de urgencia. Muy bien, salimos de tema. Obstrucción extraluminal del colédoco por impactación de un cálculo en el bacinete. Se obstruye el colédoco porque una piedra que se obstruyó en la vesícula lo empuja desde afuera. Por eso dice extraluminal. ¿Cómo se llama eso? Síndrome de mirisi. Esa es la definición del síndrome de mirisi. Pero ojo, en realidad es el mirisi grado 1. La primera etapa, la primera parte del síndrome de mirisi, la obstrucción, ¿cierto? El colédoco, está el colédoco en su vesícula, está obstruido por la piedra que está atorándose ahí que no puede pasar el sístico. Se comprime cuando esa piedra lo aplasta. Ese síndrome de mirisi genera ictericia en la colegistitis, ¿no? Y hace pensar incluso que fuera una colangitis, una colédoco litiasis. Confundo. Es el grado 1 de mirisi, en realidad decimos. ¿Por qué? Porque mirisi después de eso evoluciona a la formación de fístulas. Y después de las fístulas evoluciona hacia el hileo biliar, a la obstrucción intestinal. Entonces,